Bueno Giovanni, gracias. A ver, pues es un tema de mucho tiempo. Estos son unas áreas de sesión que entregó Plaza Nova al municipio. Y dentro de esas áreas nos corresponde una parte que son del barrio Zambrano. Desafortunadamente, pues por la cercanía o por lo que es un sitio donde concluyen muchos barrios, esto se ha convertido en un problema porque vienen a consumir vicio. Bueno, han habido una cantidad de cosas terribles, pelea de perros, bueno. A través de todas las administraciones anteriores y de esta hemos venido pues dialogando con las autoridades para que nos solucionen el problema. Se logró en alguna oportunidad el encerramiento, bueno, se han venido haciendo cosas, pero el problema cada día es más grave. De hecho, pues el tema de inseguridad, de consumo de droga es grave en el municipio, pero aquí se acentúa mucho por el tema del terreno. Bueno, el lunes tuvimos una reunión con el Capitán Celis, con el Secretario de Gobierno, la comunidad pues bastante molesta. No se pudo llegar como a ningún acuerdo, pero sin embargo el señor Secretario nos recibió el día martes e hicimos unos compromisos. Dentro de eso está hacer el aseo, comenzar a hacer la limpieza, volver a recoger escombros, reforzar el encerramiento y mirar a ver si podemos hacerle una vida útil a este potrero, no sé, un tema deportivo, una cancha. Veo pues bastante comprometido al Secretario de Seguridad, al Secretario de Gobierno, se vinculó Servigenerales, se vincularon los muchachos de las Barras Bravas, la Secretaría de Gobierno viene haciendo un trabajo bastante interesante a través de Sebastián con el tema de las Barras, están ellos colaborando, se vinculó la Junta de Acción Comunal del Barrio, los vecinos, entonces creo yo que todos unidos vamos a lograr hacer por fin algo acá con este terreno, Giovanni. Bueno Mauricio, lo acaba de decir usted, hagámosle el llamado a la comunidad para que oiga, entre todos recuperemos esos sitios que pues son del municipio, le corresponden al barrio, que nos pongamos a hacer algo útil. Sí, Giovanni, el tema es triste en cierta manera porque es que a veces ni siquiera los mismos vecinos del barrio, sino gente de otras partes vienen a arrojar basuras y escombros acá, entonces yo pienso que estos terrenos es para utilizarlos, para darles una vida útil, a veces el tema con el municipio es complicado porque no hay recursos, porque de pronto no se puede, pero mire que todos unidos podemos, este tema de hoy me tiene contento porque realmente se ve que sí hay voluntad y entre todos podemos hacer varias cosas. Este es un escenario perfecto, por ejemplo, para una o dos canchas de fútbol. En estos días vino a buscarme un muchacho que tiene una escuelita de fútbol con unos niños de ocho años, buscando, venía desde las lajas bajando a ver en dónde lo dejaban entrenar, nosotros cómo le podemos cerrar las puertas a eso, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con estos terrenos, entonces queremos rehabilitarlo y traer a ese muchacho, meter la escuela de fútbol, o sea, tantas cosas que podemos hacer, ojalá lo podamos hacer. Bueno Mauricio, muchas gracias por su atención y saludo para toda la gente facultativa. No, a usted muchas gracias Giovanni, muy amable y pues muchas gracias por la presencia de ustedes acá.